El Instituto Potosino de la Juventud realizará los días 12 y 13 de julio la Expo Becas 2024, donde más de 40 universidades ofrecerán una amplia gama de opciones académicas y otorgarán más de 2.000 becas y descuentos que ayudarán a financiar los estudios universitarios de quienes más lo necesiten. El evento se realizará este viernes 12 de 10.30 a 15 horas y sábado 13 de 10 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del INPOJUVE, anunció la titular de la dependencia Yaquelin Camacho Arriaga, que se busca con esto ampliar las oportunidades de las y los jóvenes para que continúen estudiando y que esto contribuya al desarrollo económico logrado por el actual gobierno estatal. La funcionaria estatal reafirmó el compromiso del gobierno del estado con la educación de la juventud para que puedan continuar con sus estudios y se informen adecuadamente de las opciones académicas para que tomen decisiones de su futuro profesional. Para que conozcan las ofertas educativas que ofrecen las más de 40 universidades privadas con quienes tenemos convenio. Gracias a nuestro gobernador del estado, estas universidades otorgarán más de 2.000 becas a las y a los jóvenes para que continúen estudiando para que así puedan alcanzar sus metas académicas y profesionales. Alberto Rodríguez, Subdirector Administrativo del INPOJUVE, mencionó que el objeto de ExpoBecas es que todas y todos los jóvenes puedan continuar sus estudios universitarios con el apoyo del gobierno del estado, asegurando que cada joven tenga la oportunidad de alcanzar sus metas educativas y contribuir positivamente al desarrollo de San Luis Potosí. El INPOJUVE les abre las puertas gracias al gobernador del estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, con miles de becas para que ellos logren encontrar ese perfil, esa carrera adecuada para que ellos se inserten en la vida profesional. Este tipo de eventos busca facilitar a los jóvenes las herramientas necesarias para crear un futuro académico más prometedor. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.